Bueno, he esclarecido el porqué del nombre del recital. Vamos a seguir un poco junto al río, también con un poema, que se llama Canción Secreta. Es una de esas cosas que acontece diariamente. No tiene mucha importancia a menos que le suceda a uno. Y sucede siempre. El despertar de la adolescencia. Un buen día uno encuentra que todo es distinto, que el paisaje es más luminoso, que huele distinto el aire. Y hay como una fiebre en la piel. No se da cuenta que se ha enamorado. Como es por primera vez, anda rarísimo. Medio tristón. Yo conocí a una niña que iba a brevar sus vacas en el YI. Y yo andaba pescando por ahí siempre con él. Como decimos, con el perrito, la nube y el perrito con lombrices. Y, bueno, fue una cosa muy secreta. Fue para mí durante muchos años que escribí este poema. Y es un poema que corresponde a mi primer poemario, Grillo Nochero. Le vi desnudar su cobre para jugar en el agua, por los súbitos rumores pajareros de una rama. Yo estaba solito y solo sentado en una barranca, mirando el chisporroteo de un cardumen de mojarras y era una tarde destino. Por el huerto de los talas el aire rodaba dulce, como miel de lechiguanas. Su fina piel de guayabo, silo de soles, andaba de las caricias del río al abrazo de la playa. Y era redondo el arrullo caliente de las torcasas. El churrinche y el prisionero de mis sienes palpitaban. Palpitaban y ella abría su risa como a una jaula. Se lo dije sin los ojos. Se lo dije con palabras que iban muriendo en el río, como frases deshojadas. Como pétalos mordidos. Como migas de esperanza. Nos quisimos en la ardiente media luna de la playa. Me obsequió una flor de ceibo, pero la dejé olvidada. Recorrimos el cariño desde el cobre hasta la plata y hasta el pago de los grillos por un trillo de chicharras. Se me marchó con la luna. La luna vino a buscarla por los senderos del monte, con mucho miedo en la cara. Nos vimos de tarde en tarde, mientras cambiaba a sus vacas. Visitábamos el trébolo, los maizales y las parvas. Y una tarde nos cubrieron los hinojos que levantan sus sombrillas amarillas como niñas estiradas. Y después fue en el invierno, una tarde fría y clara como las gotas de lluvia que se escurren por los talas. Me dijo sílabas tristes, parecidas a las lágrimas. Y yo, cosas parecidas a pañuelos, contestaba. Pero todo fue de balde. La suerte ya estaba echada y hubo que romper las horas como se rompen las cartas. Cuando me dijo el adiós me desgajé sin palabras. Gritó el lucero angustiado de verme solo en la playa. Y creo que fue esa tarde que yo encontré mi guitarra. ¡Gracias!